Qué linda está la noche, Polaco, acá en el Palermo viene Sosa con la pelota, tocó adentro con Rodríguez, devolvió para Sosa, ¡está gol! ¡Gol! De Cerrito, Sosa, qué linda parecieron. Está linda la noche, te dije, Polaco, y la pared estuvo preciosa. Entre Miguel Sosa y Facundo Rodríguez, que se la devolvió redondita realmente. Y Miguel Sosa entrando al área, se la cruzó de palo ante la salida del guardameta Fuentes. Y a los 23 minutos del primer tiempo, abre la apertura aquí en la bellísima noche del Parque Valle. Cerrito, toca las lonjas en el Palermo, gana el equipo amarillo el clásico. Uno a cero, Sosa el autor del gol. Entre Sosa y Rodríguez armada una pared notable, como no se ven generalmente en nuestro fútbol, lamentablemente. Debería haber mucho más seguido este tipo de jugadas. Porque el jugo uruguayo se creó siempre, con la pelota en el barrio, ¿verdad? Contra la pared dándole. Cómo pasó el tiempo, ¿no? Cómo no se ven ese tipo de cosas. ¡Qué linda pared tuya y mía! ¡Tomá que va! Y apareció Sosa, que elaboró la jugada. Rodríguez de primera se la dio. Sosa entró solo. Entre los agueros derrentistas que se miraban. Fuentes salió a cortar, nada pudo. La metió notablemente en aquel arco donde está la tribuna de Cerrito. Decía un rato atrás, un instante atrás, que no me gustaba el trámite porque Cerrito había salido con todo. Pero carecía de peso ofensivo hasta que llegó esta jugada del gol. Bueno, vamos a ver cómo reacciona la rentista que está en pérdida. Cerrito está logrando lo que se le va a buscar, el gol. Hábitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! Michel Sosa para levantar pierna a diestra de la derecha. Al arco que da el fútbol 5. Acá viene el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Facundo! ¡Gol! De Cerrito, una devolución en la sociedad. Un córner de Michel Sosa que se acordó que Facundo se la había devuelto redondita para el primer gol en el primer capítulo. Y dijo, ¿qué hago? ¿A quién se la pongo en la cabeza? A Facundo Rodríguez, que se elevó en la noche del Parque Palermo. Y con un testazo fulminante que batió las piolas del arquero Fuentes, pone el segundo. Estira la ventaja en el clásico Cerrito. A los 8 del complemento, Cerrito 2, rentista 0. Otro golazo este, un centro bien metido. Qué bien se ubica Facundo Rodríguez para ganarle a los defensas. Se acomodó en el área, hizo un movimiento como un buen centro delantero y la metió al segundo palo. Abajo, al izquierdo. Un golazo de Facundo Rodríguez. En el momento más crítico de Cerrito, cuando el rentista se empujaba, trataba de llegar a las variantes del técnico. Era más profundo, pero le faltaba justamente efectividad y más llegada. En ese momento una jugada elaborada. Pelota larga a la derecha, Perujo que interviene con Vega, Perujo que forza el córner y este golazo de Rodríguez. La victoria que amplía a Cerrito, había sido más en el primer tiempo. Rentista le había salido a pelear el partido en esta segunda parte. Le duró poco, Cerrito gana, tiene ventaja, ha jugado mejor. Hábitat, hacemos la vida más fácil. El cabezazo en salida de Perujo, qué partido Perujo. Acá viene Barcia y paró de afuera, saca Perujo de vuelta. Qué partido Perujo. Le queda Franco Pérez con la pelota. Viene el hombre rentista, lo marcan entre tres. Va a insistir Perujo. Mirá cómo pone Perujo, marca, va hasta la mitad de la cancha. La verdad, ponderable de ese hombre. Ahí le queda Juninho. Juninho pone largo, va para Guichón. Línea de fondo, abierto por izquierda. Llegó Guichón. A ver qué hace Guichón. Lo levantó con pierna derecha, muy pasado el segundo palo. Va Juninho, la baja. Viene por derecha, rentista. Penal, 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 penal. Penal contra Nicolás Fernández. Bien cobrado me parece. Penal contra Nicolás Fernández que fue entrando al área. Después que la bajaba Juninho. Tras un centro de Guichón desde la izquierda. Involucrados los dos que entraron a jugar el segundo capítulo en esta jugada. Penal, Pito Cunha. Y la posibilidad de rentistas de ponerse a tiro y descontar, Nelson. Bueno, puede tener aquí la oportunidad del descuento. Va Acevedo con la pelota. Si fue o no penal, parece que sí. En función de que cayó el jugador. Estamos a 60 metros fácil de acá. Más o menos estamos en el ancho de cancha. Juega del otro lado. A 60 metros o más. Cayó el jugador. Si lo tocó abajo, como parece, fue penal. Cunha estaba al lado de buena tarea esta noche. Va Acevedo, Guillermo. Sí, señor. Manos en jarra. Al arco que da el velódromo. Donde está toda la bullanguera de Cerrito. Cunha se cierra los ojos y no quiere mirar. Dando saltitos en la mitad del arco. El arquero la riga va a dar la orden Cunha. Tenemos 27 minutos del segundo tiempo. 14 minutos para las 9 de la noche. Acá viene Acevedo. Quiere romper la galleta. El número 9 viene. Veremos si canta Luis Miguel en el Palermo. Va Acevedo. Carrera viene el disparo. ¡Gol! Gol de Rentistas. Luis Acevedo pone el descuento en el Palermo. 27 minutos y medio del segundo tiempo. Y es un gol que anímicamente puede ponerle un envión importante para definir el partido. Está cayendo por ahora Rentistas el clásico. Pero a tiro se puso acá bien seca. Justamente el centro de tiro. Rentistas descuenta con gol de penal de Acevedo. Cheire, ¿en qué momento? Como decís vos. En un partido que tenía controlado el equipo de Cerrito. Una serie de desajustes que ya habíamos visto en jugadas anteriores. Pelotas que pasaron por arriba de todas las defensas hacia los costados. En las dos jugadas perdieron las defensas. Por más que ha habido buenas tareas como la de Perujo. Por ahí viene la jugada. El penal. Y este Acevedo que no tuvo una buena noche ofensiva aunque estuvo en todas. Fueron descuentas el gol. Al mete bien la pelota. El arquero fue al otro lado. Lo ganaba bien Cerrito. Ahora está ajustado el resultado. Veré el trámite. Puede crecer Rentistas. Veremos cómo lo resuelve Cerrito que lo tenía liquidado a falta de 20 minutos. ¡Hábitat pasivo de la vida! ¡Fácil! ¡Hábitat pasivo de la vida!